Una promesa eterna. Juan era un discípulo de Jesús. Entonces, Juan vio un cielo nuevo. ¿Cómo se le apareció Jesús a Juan? Luego, Juan oyó una fuerte voz que salía del trono de Dios y decía Desde ahora en adelante, Dios hará su casa entre su pueblo y todos ellos vivirán juntos. En este cielo nuevo y tierra nueva no habrá lágrimas porque no existirá el dolor y nadie morirá. Esas cosas se habrán ido para siempre. Entonces, la voz del trono dijo ¿Habrá dolor y muerte en el cielo nuevo y en la tierra nueva? ¿Habrá dolor y muerte? No es eso. ¿Tu pollo también tiene miedo? Mi nuevo mundo es para mis hijos. Para los que son fieles a mí. Haré todo nuevo. Es cierto. Puedes contar con ello. Ella...